En el momento de votar, los aplausos que recibió Yoshihide Suga sonaron a aprobación por parte de su propio partido. Por lo demás, no hubo sorpresas, ya que Suga fue elegido el primer ministro de Japón número 99 por una mayoría abrumadora con el principal líder de la oposición muy por detrás. Este hombre de 71 años es el primer nuevo mandatario de Japón en casi ocho años, aunque pocos esperan algo más que un simple cambio de cara. No creo que las cosas sean mucho peores ni mucho mejores, poco cambiará. Espero que el nuevo gobierno supere la crisis del coronavirus y cerebre los Juegos Olímpicos sin grandes cambios en su política. Suga ganó la carrera por el liderazgo del partido gobernante con la promesa de estabilidad y continuidad y hereda un país en profunda recesión. El PIB de Japón se redujo casi un 8% en el segundo trimestre en medio de la pandemia. La política monetaria muy liberal, llamada Abenomics, no logró fortalecer la economía. En cuanto a la política exterior, se espera que Suga continúe priorizando la relación de Japón con Estados Unidos. Mientras tanto, temas como una disputa territorial con Rusia están destinados a permanecer en un punto muerto. La política exterior básica de Japón se basará en el fortalecimiento de la alianza de seguridad entre Japón y Estados Unidos. Japón no tratará de dañar sus relaciones con China tanto como pueda, pero no se rehuirá de equilibrarse con China. Con aproximadamente la mitad del gabinete compuesto por miembros del presidente y teniendo al hermano menor de Abe como nuevo ministro de defensa, el gobierno de Suga es visto en gran medida como una copia de la anterior.